Nuevamente fue aplazada la audiencia de lectura de sentencia condenatoria en contra de Manuel Barrios, presunto responsable del asesinato de Yuleinis Rojas Pérez de 27 años en el 2018 por la avenida Los Militares de Valledupar. La madre de la víctima pide justicia. No pudimos terminar la audiencia por motivos que la señora fiscal tuvo un inconveniente y mandó su excusa ante el juzgado primero penal. Hoy era un cierre definitivo para conocerse la sentencia o no sentencia al supuesto asesino de su hija. Sí, hoy pues estaba todo concurrido para terminar este juicio. Como usted me hace la pregunta, sea para condenar o sea para no condenar, pero hoy era que se iba a terminar este juicio. Claro está, llevamos cuatro años y medio del 2018 que falleció mi hija en la avenida de Los Militares, como dijo el señor Manuel Barrios Rodríguez. Pues aclaro y respondo por mis palabras, mentira que el señor Manuel Barrios Rodríguez se inventó en su cabeza. Pensaba de que no iba a haber una investigación donde Manuel Barrios Rodríguez dice que mi hija fue asesinada por una piedra. y fiscalía, testigos presenciales del hecho dicen que fue a golpes. Una muerte brutal porque él, porque las pruebas están con 19 golpes que encontró medicina legal. El señor Manuel Barrios Rodríguez en estos momentos se encuentra libre por un vencimiento de término que se dio de las dilataciones que se vinieron presentando en este proceso. Yo le pido al juzgado primero penal, le pido a la rama judicial, que nosotros como mujeres nos dicen, si hay maltrato físico, si hay maltrato verbal, por favor denuncien. Entonces, hemos denunciado y llevamos cuatro años y medio esperando este día. Claro está, y aclaro, ya hoy son fuerzas mayores porque la señora fiscal tuvo un percance y una calamidad familiar, calamidad personal. Pero llevamos cuatro años y medio en esto y el señor Manuel Barrios Rodríguez está en la calle como si no hubiese hecho nada. Y respondo por mis palabras, Manuel Barrios Rodríguez es el asesino de mi hija. Esto lo he dicho y lo sostengo y lo sigo diciendo. Pido justicia, pido justicia porque yo soy una víctima. Me dejó un niño de ocho años, el cual tiene cuatro años, como lo decía mi hijo ahorita. Nosotros hemos sido unas personas que hemos sufrido problemas psicológicos, familiar, por la causa de una persona que vino a acabar con mi tranquilidad. Porque se le dio la gana de matar a mi hija. Esto no puede quedar impune. Yo le pido nuevamente y hago un llamado para todas las mujeres que estamos en este caso sobre feminicidio, sobre maltrato. Que se haga justicia y que cuando una mujer venga a colocar una queja por maltrato físico y verbal, por favor, que se vea la justicia en Colombia. La señora juez aplazó la audiencia para el día 8 de agosto a las 8 de la mañana. Se pretende que este día ya se dé finalidad a este proceso que nos ha llevado a muchos dilemas, enfermedades, tanto psicosocial, el hijo de mi hermana, mi madre. Entonces, esto es un caso casi muy sonado y yo les doy las gracias a ustedes como CNC que han apoyado esta transmisión y han estado siempre compartiendo la comunidad vallenata todo este tema de lo que es este caso de mi hermana. Yo totalmente agradecido con CNC y con toda la teleaudiencia. Submérgete con Betplay y participa por 8 espectaculares premios. Realiza recargas desde 5 mil pesos y deposita las colillas en los buzones de los puntos de ventas en Supergiro Cesar. Participa por 3 relojes inteligentes, 3 bonos Adidas, un televisor y un Xbox One. Aplican términos y condiciones.